Quiero que esta noche No seré quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino me tratará mejor Ay, oh, olvidarla es imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Ay, oh, sin su amor yo no soy nada Y aunque intenten separarnos No podrán, lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres